Este jueves se registró una explosión en una bodega de aerofumigadora especializada SA AFESA, encargada de almacenar combustible para avionetas. La bodega está ubicada cerca de la pista El Picacho en las cercanías del barrio Gerardo Lindo de Chinandega. Al momento de la explosión, varios trabajadores bajaban tanques de gasolina de avión. El combustible provenía desde los brasiles en una pipa que transportaba 500 galones para abastecer la bodega. La explosión ocurrió cuando ya se habían descargado parte del combustible que se almacenaba en barriles. Debido al estallido de algunos de los tanques, se genera un incendio que fue controlado por los bomberos.